RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de R&E y nuestros podcast originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, las 12 en las Islas Canarias y después de la información es tiempo de Misterios de Nuevo. Y queremos recordaros, no olvidéis, la próxima semana, programa especial desde Zamora. La cita en el Teatro Ramos Carrión a partir de las 22 horas con invitados muy especiales. No tenéis que perderoslo y después lo podéis escuchar en el horario habitual aquí en Radio Nacional. Y ahora para abrir esta segunda hora, un nuevo y especial invitado llega al Espacio en Blanco a contarnos sus experiencias. Tu rostro es humano. Tiene la cara idéntica a la nuestra. Camina sobre dos patas. Dice que si nos ve mirándolo, nos atacará. Y durante miles de años ha formado parte de la cultura tibetana. Pero ¿será el Yeti algo más que una leyenda? Pico algo así como... En esas tierras ronda una extraña criatura bípedal. Se han encontrado especies nuevas en lugares totalmente insospeitos. Gracias a la introducción. Queremos hablar de un ser mítico y de leyenda y hemos encontrado al invitado justo. Nos vamos a ver con él. Es José Olmos. Buenas noches, José. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento de que estés en el programa. No te conocía, no nos conocíamos, pero bueno, ha sido un encuentro, un placer. Es igualmente recíproco. Eres bombero, ¿verdad? No vamos a decir de dónde. Y un viajero acostumbrado a ir no a hoteles, sino a sitios duros, duros, duros del copón, ¿no? De todo el mundo, además. Bueno, cuando te apasiona algo en tanto, pues evidentemente no reparas en ese tipo de contingencias. Así que, bueno, yo lo disfruto mucho. Vale. Como vamos al grano, ¿existe el Yeti, el Bigfoot, el Sasquatch? Tú has estado durante mucho tiempo detrás de él. Os puedo decir que después de 30 años ha habido momentos en los que he dudado sobre su existencia, pero bueno, a día de hoy puedo constatarse haciéndamente que sí, que es una criatura absolutamente real. Y real en muchos lugares, ¿no? Porque hay muchos sitios, muchos países donde se cree en él o hay leyendas de él, ¿verdad? Sí, pues mira, en varios continentes, tanto en Norteamérica como en Sudamérica, así como en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, en la zona de Nepal. También hay, bueno, algún testimonio en África. O sea que sí, sí, es alrededor de todo el mundo. Con diferentes nombres en cada lugar, ¿no? Sí, sí, en China el Yeren, en el Bigfoot, el Sasquatch en Norteamérica, el Yowie en Australia, en Nueva Zelanda, Moeao. O sea, hay muchas acepciones de culturas ancestrales que ya hablan del tema, algo recurrente secularmente. Supongo que en esos 30 años, y que habrás investigado, no solamente viajando, que no vas a decir los lugares donde has ido, sino habrás viajado, investigado y quizá hablado con alguno de los testigos que lo han visto. Sí, tengo varios testimonios. Bueno, yo en principio, cuando me planteo un viaje, cuando lo planeo, siempre tiro de, digamos, de documentación previa de áreas donde ha habido avistamientos y, bueno, pues personas, digamos, gente local, pues bueno, pues lo ha constatado. Entonces, en función de eso, yo planifico esos viajes y, pues me adentro en esas zonas, que normalmente son bastante remotas, pues para intentar constatar si eso es así o no. Y si se ha encontrado gente que me ha hablado en primera persona. César Pérdida de Tudela, alpinista famoso y viajero también, estuvo en nuestro programa y nos contó una vez, creo que fue en Vietnam, no sé si era en Vietnam o en alguna de las montañas, que se había encontrado con un ser súper extraño y misterioso, que tenía mucha cara de ser el Yeti o el Sasquatch o el Bigfoot, como lo quieras llamar. Posiblemente, creo que tengo constancia de aquella cita y yo me imagino, entiendo que será en la zona de Nepal, porque es donde él hacía ese tipo de expediciones, pues a subir a los ocho miles. Entonces me imagino que sería en la zona de Nepal o aledañas. Este es nuestro invitado. Con él vamos a disfrutar hablando o yendo en busca de ese ser tan extraño. ¿En qué lugares o a qué lugares has ido buscando las huellas del Yeti? Pues todo empezó en Australia, porque allí tuve una experiencia bastante curiosa y trascendental, que es la que me marcó para siempre, porque desconocía que hubiese un crítico local. Y en un área que se llama Las Blumontes, que son bastante salvajes, pues un día o una noche, durmiendo en la tienda de campaña, pues empecé a escuchar sonidos y movimientos raros fuera. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté, que estaba amaneciendo, pues pude ver una figura entre la agitación, no clara, no definida, porque había muy poquita luz. Pero esa criatura salió corriendo por el bosque y, desde luego, las dimensiones y la manera en la que progresaba por el bosque, digamos que destrozando toda la vegetación, incluso arrancando árboles, desde luego no es nada, no se corresponde con la fauna local que yo conocía en ese momento. Y a partir de ahí empecé a indagar sobre el tema y encontré que, bueno, que la criptozoología habla de que esas criaturas existen en Australia y en otras zonas del mundo, en otras áreas. ¿Estabas solo en la tienda de campaña? Sí, siempre, siempre voy solo. El 90% de mis viajes, por no decir más, sí, siempre lo suelo realizar en solitario. Es lo que me gusta y, realmente, para, además, tendría que matizar que, después de todas las experiencias que he tenido, me he dado cuenta de que es muy complejo acechar un criatura de este tipo, bueno, valiéndose de un grupo organizado, porque, evidentemente, estás mucho más activos de tu presencia. Eso es complicado. Eso que viste no podía ser un oso, no podía ser, no sé, en Australia, no sé qué tipo. Mira, lo más grande que pueda haber en Australia, que podría ser un canguro rojo, que, además, justo en esa zona, en teoría, no la habita, y estamos hablando de un animal de mucho menos peso, mucha menos envergadura y sin capacidad de arrancar y de partir árboles de diámetros muy considerables. Estamos hablando, a lo mejor, de 30 o 40 centímetros de diámetro, troncos, y los árboles caían al paso cuando el animal progresaba. O sea, es imposible. No puede ser un canguro. ¿Qué más lugares has estado en busca del Yeti? Supongo que habrá sido Nepal también, ¿no? En Nepal, la verdad es que en Nepal no pude encontrar ninguna evidencia. ¿Pero has hablado con testigos? No sé si... Sí, mira, sobre todo tuve bastantes testimonios en Kirguistán, que no sé si conocéis, que es un país que está en Asia Central. Conocí a varias personas que me hablaron del tema, incluso en un poblado bastante remoto, conocí a una señora que me aseguró que su abuela tuvo un contacto directo con el hombre salvaje local. En esa área viven muchas personas, ahora menos, bueno, con las nuevas generaciones quizás se estira un poquito menos, pero solían ser nómadas, y esta señora tuvo un encuentro en varias ocasiones de un supuesto hombre salvaje que la iba a visitar al campamento donde tenían, cuando justamente su marido estaba fuera, porque de vez en cuando iban a recolectar provisiones, y bueno, y esta señora constataba que recurrentemente el hombre salvaje la había visitado. Y me lo contaba, creo que era recordar que era su sobrina, y bueno, se pusieron los pelos de punta, porque es que incluso con pelos y detalles físicamente me describió todo, la morfología, la actitud, la conducta, todo, fue increíble. ¿Y cómo te lo describía? ¿Cómo son, creo? Y no te lo he preguntado al principio. ¿Coinciden las descripciones que hacen en los diferentes lugares del mundo cuando se habla de estos seres raros, extraños? La morfología tiende a ser la misma, quizás la envergadura, o sea, la altura de la criatura puede variar, pero entre dos y tres metros, las extremidades muy largas, especialmente los brazos, por debajo incluso de las rodillas, bueno, pues bípedos y muy peludos, tirando a, bueno, una coloración rojiza o marrón oscura. Nos has mandado un material que, si me permites, vamos a publicar en las redes sociales para que vean, en la que se te ve con una serie de huellas. No sé si es en Nueva Zelanda ya, porque no quiero que todavía nos cuentes, quiero mantener un poquito ese... Misa, esto fue la península de Olympic, que es el estado de Washington, el norte de Estados Unidos, noroeste de Estados Unidos, y es donde más evidencias y, bueno, más atisbos de la criatura he podido encontrar. Allí se llama Sasquatch, ¿no? Supongo. Allí, pues Sasquatch Bigfoot, sí. La zona de Canadá, Sasquatch Bigfoot, exacto. ¿Y qué has encontrado allí? Pues, bueno, quizás para la parte final me reservo lo más importante, pero bueno, sobre todo huellas, zonas de bosque absolutamente arrasadas, arrancadas, árboles flexados, la corteza, bueno, aparte de árboles arrancados, de raíz, pues la corteza, digamos, a tiras, digamos, como el árbol si estuviese desollado, y yo desde luego no lo puedo atribuir a ningún animal, ninguna criatura que ya conozca, digamos, catalogada, porque para hacer ese tipo de daño en una masa forestal, tiene que ser un animal con capacidad prensil. Un oso u otro tipo, un cérvido, un arce, un ciervo es incapaz de hacerlo. Vemos en la fotografía, supongo que será tu pie y la huella increíblemente grande que no puede ser de un oso, no puede ser, no. Mira, las huellas de los oso, aparte, que normalmente son bastante evidentes las garras, son mucho más anchas, los dedos se ven curvados como un semicírculo, digamos. En este caso, son mucho más largas, son mucho más humanas o humanoides, y se ven perfectamente los cinco dedos con una disposición muy parecida a la que nosotros tenemos, que dista bastante de lo que es un gorila, porque un gorila tiene el dedo gordo un poco bastante retrasado, y en este caso no. Eran muy humanas, pero más largas y un pelín más anchas, pero muy, muy parecidas a las nuestras en ese sentido. No puede ser un oso. ¿Y qué piensas en Estados Unidos, en esa zona donde estuviste, que incluso veo que hay una estatua, ¿no?, de Bigfoot? Mira, Olympic es un área donde hay un historial de avistamientos pues muy, muy importante y se remontan a cientos de años, y te diría que es una de las del mundo que quizás de una manera más recurrente se tiende a hablar de este tema. Y de hecho, no te voy a engañar, al igual que he estado en otras zonas en las que pueden utilizar el marketing para publicitar, pues bueno, para atraer turismo en este aspecto, te aseguro que allí, a pesar de que eso existe, hay muchas, muchas, bueno, de hecho ya lo he podido constatar, muchas posibilidades y mucho hábitat, digamos, muy proclive para que esta criatura pueda medrar sin ningún problema. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con José Olmos en esta parte del programa hablando del Yeti y del Bigfoot a su búsqueda. Una pregunta, José, ¿por qué si ha habido tantos medios no se tiene una prueba concreta de que existan? Porque ese vídeo que vimos, al final supimos que era un fraude, ¿no? Ese famoso vídeo que se ve... ¿En Patterson? Sí, en Patterson, sí. Mira, yo te diría, si me permites contestar rápidamente a ese vídeo, te diría que estoy, tengo un sentimiento un poco enfrentado. Porque hay ciertas partes de ese vídeo que me hacen pensar que puede ser real, pero lo que me hace dudar es que quizá las extremidades, los brazos son un poquito cortos. Pero lo que realmente... La forma en la que él se mueve, ¿vale? Porque si te vuelves a fijar, si os fijáis en el vídeo de una forma detallada, cuando él se gira, cuando la criatura se gira, no gira solo la cabeza, sino que es el tronco entero como si el cuello lo tuviese entroncado con la espalda. Y eso es porque la masa muscular que tiene, al igual que los gorilas, no le permite girar solo la cabeza, el cuello, digamos. Eso pasa también en los gorilas. Con lo cual, por esa parte, me parece real. Y la forma de locomoción, cómo se mueve y sobre todo cómo balancea los brazos, también me parecen difíciles de reproducir si hubiese un ser humano dentro de un traje, ¿vale? Pero la duda para mí es que las extremidades me parecen un poquito cortas. Entonces, no tengo tan claro que ese vídeo no pueda ser real en ese sentido, pero lo que te digo, con esa salvedad de las extremidades. Vale, y te vuelvo a preguntar, ¿por qué no hay una prueba definitiva? Por tanta gente que ha ido buscándolo, tú llevas 30 años y ahora nos vas a mostrar alguna de las experiencias que has vivido definitivas, pero ¿por qué? Vale, mira, yo personalmente, con las experiencias últimas que he vivido estos últimos años, es cuando he tenido, bueno, una interacción en cuanto a Tomás Directo, he podido constatar que no tenemos actitudes suficientes como para escrutar con sigilo y eludir sus percepciones, para obtener un resultado satisfactorio. Todo esto se acrecenta por su presumible escasez poblacional y por su inteligencia y es muy difícil que sean susceptibles de ser acechados y sorprendidos. Si a eso sumamos que por su etología recelosa y que habitan áreas vastísimas e inaccesibles y entendemos que resulta casi imposible documentarlos, ¿vale? Maestría en el mimetismo, agilidad asombrosa a la de desenvolverse y los sentidos hiperdesarrollados muy, muy agudizados. Todo esto hace, como te he comentado antes, es que sobre todo un grupo organizado que es lo que la gente que investiga este tema suele siempre tener una infraestructura determinada y es un grupo de gente pues organizada y eso a efectos de poder aproximarme y acecharlo para mí es casi imposible y por mi experiencia personal los encuentros, las experiencias que he tenido ha sido fruto de absoluta casualidad y de la orografía y de que evidentemente haría una persona sola y estar en silencio y quieta la cosa varía mucho. Vale. Decías que en América te habían pasado cosas, ¿no? Luego vamos a Nueva Zelanda. ¿Qué te pasó ahí en ese lugar? En Norteamérica, como bien te comentaba, en la Península Olimpí, encontré huellas hace un montón de años. He hecho, bueno, la zona, pues, me he hecho bastantes intentos de llegar a áreas remotas de ese parque nacional de la Península Olimpí, y allí tuve en concreto una interacción. Escuché unas vocalizaciones, ¿vale?, que, bueno, muchas veces en foros de expertos que hablan de este tema, bueno, pues, hay audios en los que reportan, pues, las potenciales vocalizaciones de la criatura. Estando en un área bastante remota, escuché algo por la mañana, estaba amaneciendo, pensé, José, puede estar sugestionado, quizás no sea el animal, la volví a escuchar, y en ese momento me acordé que también comentan que se comunican golpeando los troncos a modo de localización en zonas boscosas, digamos, un modo de comunicación entre ellos. Inicié ese tipo de acciones. ¿Tú cogiste un tronco, un palo y empezaste a...? Cogí un palo del suelo y empecé a golpear. Cadencias de uno y de dos golpeos en el tronco. Y para mi sorpresa, en la distancia me empezaron a contestar, bastante lejos. Durante media hora, aproximadamente o un poquito más, cada vez que me contestaban yo me dirigía en la dirección que escuchaba la respuesta. Y después de esos treinta y tantos o cuarenta minutos me aproximé, estuve bastante cerca y en los propios vídeos, bueno, ya lo has podido constatar, incluso hay un momento en el que yo golpeo con una cadencia de uno y se me contesta con dos. O sea, no es el eco. Y perdona, no es el eco. No llegaste a ver nada en ese momento, ¿no? Mira, el nivel, fíjate que llevo siempre una cámara térmica y la frondosidad es tal porque es un bosque lluvioso, el rainforest de Norteamérica, es un bosque templado, lluvioso, hay tantísima vegetación, es un muro de vegetación tan denso que es que ni siquiera la cámara térmica, cuando hay entre tú y una potencial criatura una cierta distancia, detecta nada. Es casi imposible, hay muchísima vegetación. Esos son los pasos del Vicky Fusco acercándose. Vamos, si quieres, ya casi, no nos queda mucho más tiempo a Nueva Zelanda. La experiencia que más te haya convulsionado, te ha llamado la atención. Quizás Nueva Zelanda, decías. Han sido dos, Nueva Zelanda y la última, que si quieres la podemos comentar justo antes de acabar. En Nueva Zelanda estaba en Fiordland, que es el suroeste del país, una zona de montañas glaciales fiordos y, bueno, monté mi tienda de campaña, estaba anocheciendo en la divisoria de una montaña, en la parte más alta de una divisoria y, bueno, una vez que tenía todo montado, pues de repente escuché un ruido y vi que había una piedra grande que no había, hacía cinco minutos, no lo había percibido. Dije, qué raro, es un ruido y una piedra aquí y no lo entendí. De repente, bueno, enciendo mi frontal, me pongo a hacer mis cosas y otra piedra la vi perfectamente caer y rebotar en la zona donde estaba, que era una pequeña pradera y la vi empatar en el suelo y rebotar, pero estamos hablando de una piedra de entre 10 y 15 kilos. Claro, imagínate la sorpresa que podía y cómo estaban en ese momento los nervios y de repente con el frontal enfoqué hacia la zona de bosque porque estaba yo rodeado de un bosque y vi salir en parábola desde el dosel del bosque una tercera piedra a unos 30 metros de distancia que prácticamente me cayó en los pies y esa vi perfectamente toda la trayectoria. Claro, qué tiene potencial para poder lanzar una piedra de esas características a esa distancia. ¿Y quién pudo haberte la lanzado? Yo lo tengo, claro. También hay citas que hablan de este tema de personas que han sufrido episodios similares y evidentemente en la zona en la que estaba sin ninguna infraestructura cerca, como te comentaba, son días de andar en solitario por las montañas pues atravesando ríos sin senderos y sin gente pues claro, llegar allí y que te ocurra eso evidentemente no existe nada que conozcamos que tenga la capacidad de hacer eso y evidentemente un humano allí pues aunque estuviese no tendría ese potencial para poder hacerlo y tampoco tendría ningún sentido es que no no hay otra explicación que atribuirlo a esa criatura además considerando que en ese área hay citas secularmente. Pues vamos a otra experiencia si quieres. No sé si tiene que ver con la del vídeo que estoy viendo o... ¿La de los golpeos te refieres? No, la de estos dos seres que aparecen al lado en la... De acuerdo perfecto eso fue en la península de Olimpic también en una playa yo estaba haciendo un barrido de noche a las 12 de la noche con mi cámara térmica y de repente veía aparecer dos puntos en la distancia entre las dunas todas estas curas claro, de noche lo que hice en ese momento en cuanto constate esas dos figuras empecé a correr en esa dirección claro, con el frontal apagado porque no puedes dar atisbos de que estás allí y cuando consideré que estaba a una suficiente distancia como para captar la forma con propiedad volví a encender la cámara térmica y entonces vi detrás de un tronco dos criaturas que se movían un poco balanceándose hacia los dos lados y me chocó mucho la atención porque no lo consideré que pudiesen ser dos osos porque no suelen andar bípedos tanto tiempo y además en la época que era julio no suelen estar juntos porque el periodo de celo ha acabado entonces suelen ser individuos solitarios o con inmaduros que son mucho más pequeñitos y las dos figuras se ve perfectamente que son prácticamente el mismo tamaño lo curioso del tema es que cuando me conseguí acercar que los individuos ya se estaban yendo y llegué a la zona donde pude grabar las dos criaturas lo curioso es que había un tronco muerto de unos dos metros de diámetro y los animales en las criaturas en el vídeo que estaban por detrás de ese tronco superaban con creces la altura de ese tronco estoy viendo el vídeo ahora y es increíble lo pondremos con tu permiso en redes sociales casi terminando vamos con esa otra experiencia la más potente que hayas tenido bueno pues la experiencia final es que 15 días después volví al área donde interactué mediante los golpeos en los troncos porque bueno al haber tenido resultados dije jose te quedan pocos días de viaje intenta volver a esa zona a ver si tienes suerte te diría que más o menos por gps a un kilómetro aproximadamente de donde ocurrió lo de los golpeos estaba subiendo yo una colina entre los helechos y una pequeña montaña digamos una colina bajita y cuando llegué arriba escuché que por la parte de abajo debajo de mí digamos que la loma al coronar bajaba escuché algo corriendo que me pareció constatar que era bípedo porque bueno sé muy bien estoy muy familiarizado con los ciervos y con los animales que corren a cuatro patas y dije jose esto es muy grande y no es un cuadrupedo es bípedo bajé corriendo bajé corriendo la ladera y cuando salí del bosque había una ciénaga y perfectamente con absoluta nitidez pude ver a la criatura salir de la ciénaga metiéndose en el bosque era una ciénaga de unos 50 metros la vegetación allí era más baja porque el bosque se abría y lo vi perfectamente cruzar y meterse dentro del muro de vegetación ¿cómo era? pues mira te diría que unos tres metros de altura de eso fui consciente cuando ya eché pie a la ciénaga y entonces la vegetación que había que era más ligera era una vegetación como de arbusto alto ahí vi perfectamente que prácticamente me llegaba a la cabeza la criatura vi perfectamente todo el tronco todos los brazos y el cuello podía ser de unos tres metros de altura no le vi la cara solo le vi la cabeza y le tronco por detrás porque estaba corriendo digamos huyendo de mí y la muy larga las extremidades muy largas el pelo muy largo y el tronco y la cabeza cónica entroncada como te decía con los hombros y todo como en un bloque un animal absolutamente bestial enorme desgraciadamente no tenemos más tiempo José Olmos pero vamos a seguir en contacto si te parece yo no estoy estaría encantado así que te lo agradezco vas a seguir buscándolo claro pues mira en junio y julio me voy dos meses a la misma zona en la misma época a intentar con más infraestructura con más tecnología para intentar lo prácticamente imposible pero bueno nunca se sabe tu familia no sé si estás casado uno te dice que estás zumbado que te lleves algo que de repente desaparece mi madre sufre un poquito mi hermano también pero me apoyan y como saben que es mi pasión pues bueno pues lo aceptan y lo sobrellevan como pueden los pobres que bien pues gracias por haberlo contado en el espacio en blanco si hay gente que quiera conectar contigo ¿tienes algún sistema de comunicación? sí tengo instagram y mi perfil es jlolmosálvaro jl olmosálvaro olmos olmos álvaro gracias espero que hayas disfrutado siempre digo lo mismo estando en el espacio en blanco y espero que repitas pronto muchísimas gracias cuídate un abrazo fuerte abrazo nos estamos en contacto porque me encantaría que siguieras contándonos estas aventuras estupendo sería un placer hasta prontito a pronto radio nacional de españa la que quieres ser o no ser todo el problema es ese a la casa se la llamaba cumbres borrascosas no digáis que ha agotado su tesoro jardines en el bolsillo la vieja celestina viene a vender un espacio donde libros y personas se encuentran Barthold Miller es una persona con una gran carga moral jardines en el bolsillo con Pilar Martín nos acercamos al poeta clásico coreano los domingos a las 4 de la madrugada de Vicente Alexander las 3 en Canarias y recuerda España a las 8 fin de semana sábados y domingos a las 8 de la mañana RTVE la que quieres este es el momento el momento de tus misterios todos están en espacio en blanco y ahora nos vamos de viaje tenemos una guía muy especial que nos lleva a lugares extraños ya veréis a dónde nos encaminamos hoy llega el momento en el que aparece en el programa la chica Dark del espacio en blanco Miriam del Río nos vamos hasta Barcelona para hablar con ella buenas noches Miriam buenas noches ¿qué tal? bien ya tengo tu libro Turismo Dark 2 aún más dark ¿cómo te va la marcha? así es ¿cómo lo voy a llamar? digo pues aún más dark ¿cómo te va la marcha? sí, sí, sí porque los temas hay algunos bastante hardcore pero bueno ya hablaremos de ello lo estoy viendo Jardín Venenoso en Reino Unido el volcán que está desgraciadamente ahora muy de actualidad en Islandia el cementerio de Edimburgo la celda de las emparedadas de Astorga museo vudú de 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 el cementerio de los mil colores el templo de las ratas la tribu caníbal de Papua Guinea el pueblo enterrado la ciudad de los muertos habrá tiempo de hablar de ello que te gusta la marcha creo que creo que nos vamos a Perú nos vamos a Perú que es un país que se hace a ti te gusta me gusta mucho preparados el viaje nos lleva al cementerio de Chauchilla en Perú con nuestra chica Dark esta noche aquí en el Espacio en Blanco cuéntame que en Perú hay muchos cementerios super curiosos pero este de Chauchilla ¿dónde está? este es un cementerio muy especial yo le tengo un especial cariño lo visité hace ya unos años y te voy a contar porque porque es especial y porque además es uno de los lugares más misteriosos de Perú fíjate que ya para empezar se accede desde la cercana ciudad de Nazca que ya oye nos ponen situación por una carretera polvorienta son 30 kilómetros que se han de se han de conducir por una carretera solitaria polvorienta no hay absolutamente nada y luego si por rato empiezas a entrar en lo que es una antigua necrópolis que pertenece a la época pre-inca estamos hablando delante de los incas esto a quien pertenece porque no es exactamente de los incas es de los que estaban por la zona bastante antes algunos dicen que podrían estar relacionados con la cultura Nazca otros con la cultura Wari pero bueno en cualquier caso no se acaban de poner de acuerdo sobre el tema lo que sí que está muy muy claro es que el lugar bueno se mantiene en un excepcional estado de conservación ya que es un lugar en el que pues bueno prácticamente no llueve y es el único y aquí viene un poco el tema interesante es el único yacimiento de Perú en el que se pueden ver las momias en sus tumbas originales es decir tumbas originales junto además a los restos del ritual funerario como podían ser pues bueno pajillas y diversas ofrendas cerámicas etcétera etcétera es súper interesante el lugar Chauchilla Perú cementerio donde se ven las momias yo he tenido oportunidad de verlas en algunos museos esas momias así pequeñitas acurrucadas pero verlas allí debe ser increíble ¿no? Sí es exactamente como tú dices Miguel están así acurrucaditas están enterradas en fardos al aire libre y verlas allí en tal cual las dejaron estas culturas antiguas en ese mismo exactamente lugar pues la verdad es que impresiona bastante además que ya la posición en sí misma es una posición un poquito ya bastante siniestra y que es cierto que ellos lo que hacían básicamente es orientar todos estos fardos siempre a la salida del sol están calados a unos pocos metros de profundidad y lo más interesante es que claro tú los ves más o menos como unos 3-4 metros ¿de acuerdo? desde la parte superior y entonces ves el hoyo un poquito más abajo pues tal cual lo dejaron las culturas antiguas y lo más interesante es que oye algunos de estos fardos pues están con la tela ya bastante puedes imaginar un poco medio roída y se pueden ver pues parte de la cabellera los dientes las uñas incluso hay algunos brazos que sobresalen bueno lo que queda que aún conservan parte de la piel tú imagínate qué pasada de cementerio te veo a ti paseando por ahí disfrutando viendo todo eso alrededor hay muchas muchas tumbas hay que se puedan ver hay unas 30 que son las tumbas que están que están excavadas ¿no? pero la realidad es que hay muchas más bajo tierra este espacio al estar al aire libre pues claro te puedes imaginar que durante muchos años aquello fue un expolio de todos los saqueadores que hacían lo que prácticamente les daba la gana fue en el año 1997 cuando aquello ya digamos formó parte de todas las joyas nacionales que tiene Perú y entonces ahora mismo toda la zona está protegida y hay seguridad etc pero durante muchos años claro aquello fue un poco pues jauja y claro que hayan excavado que se puedan ver y apreciar en toda su gran dilocuencia son 30 pero se cree que podrían todavía haber muchas más bajo tierra cientos incluso se podría pensar de hecho si quieres te cuento una cosa curiosa que a mí me sucedió quería que me contaras qué te pasó sí bueno a ver cuando tú entras dentro de lo que es el cementerio pues hay un camino delimitado que te va guiando por todos los lugares por donde tú tienes que transitar para que puedas ir viendo todas esas tumbas espera a que tú te saliste del camino no 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 me salí tenía ganas tenía ganas pero no me salí pero fíjate esto no me hizo falta Miguel porque ese camino delimitadito estaba como delimitado aquello con unas piedras simplemente pero luego si tú te fijas y yo me agaché y dije ¿qué es lo que hay aquí? todas estas cosas porque se veían como muchos como montículos de cosas que en realidad no sabías bien bien que era como tierra removida y se veían que habían cosas yo no quiero alterar todo lo que había allí pero simplemente ni siquiera tocarlo tú te acercabas te agachabas y mirabas y estás qué pasada porque de golpe a corazón te empezabas a ver ahí fragmentos de tela restos de hueso incluso dije ostras esto que es es como una mata de algo no sé qué y dije madre mía esto es un resto de pelo de momia y claro todo eso claro yo llegué a la conclusión estos son los años y años de expolio que ha habido por aquí que aquí los saqueadores han hecho lo que les ha dado la real gana y dejaron todo esto pues hecho por medio desastre después el viento del desierto ha ido esto medio removiéndolo y lo ha ido enterrando pero tú imagínate que se pueden observar treinta treinta fardos pero la cantidad de cosas que han desaparecido hasta la fecha y por eso te digo que es un lugar que es tan auténtico que hasta tú mismo te podías convertir un poco y viene yo a intentar ver qué era qué está cerca de las líneas de Nazca supongo que las sobrevolarías ¿no? sí sí biodramina en mano dos biodraminas te moreas sí pero no sirvió Miguel absolutamente de nada o sea aquello cuando cogía la tu la giraba y daba ahora vamos a ver el cóndor a ver y yo madre mía yo no me puedo sentar no me puedo centrar la verdad que era un espectáculo ver las líneas de Nazca el problema es para las personas que se marean pero bueno en cualquier caso mira yo te voy a decir una cosa personalmente a mí lo que más me impresiona de lo que son las líneas de Nazca no es los dibujos etcétera etcétera no todo lo que todo lo que son pues aquellas cosas que se ven desde el aire sino las líneas aquellas líneas que se me ha dicho ¿estas líneas? ¿a dónde van? es que son larguísimas de hecho es que hay como 10.000 líneas que no llevan a ningún lado ¿no? hechas por supuestamente la cultura nazqueña retirando simplemente las piedras de la superficie del desierto es que parece que no tienen final ¿no? es decir bueno estos geoblifos ¿no? también son interesantes pero de verdad a mí lo que me impresionó muchísimo fue las líneas rectas que parecían no tener final un misterio más de Perú ¿y te pasó algo con ovnis estando por ahí? pero eso es la todo el mundo dice oh has ido a Nazca allí habrás tenido algún encuentro y tal y yo iba como muy predispuesta y bueno yo estoy abierta a lo que pueda suceder ¿no? y tú ya sabes que yo aparte de escribir libros y hablar contigo también normalmente guío grupos alrededor del mundo y tal yo no me desiste de estos grupos que me llevé precisamente a Perú pues dijimos con el grupo oye hay un grupo bastante de mente abierta y dijimos vamos a hacer un tour energético por el desierto de Nazca y tal que me han dicho que se pueden hacer que hay una especie como de círculos concéntricos que acumulan como mucha energía de la tierra y es un lugar como muy especial como muy místico y tal venga va vamos a ello y todo el grupo pues venga así tal y te cuento un poco la historia ¿no? el tema es que había como tres círculos concéntricos y según nos explicaron los días que ven allí pues en función de la dolencia que tenía cada uno tenías un dolor pues de cervicales de pierna tal cuanto más fuerte o fuera el dolor más al centro tenías que ir de ese círculo y entonces pues los que tuvieran pues otras dolencias un poquito más más suaves pues tenían que ir en los círculos digamos del exterior entonces claro este chico nos dijo mira esta pensa que estábamos haciendo ya el tour y estaba haciendo de noche el chico nos dijo no pero estos círculos concéntricos son energéticos tenéis que entrar sin las mochilas sin los teléfonos tenéis que dejarlo todo fuera yo pensando madre de dios se está haciendo de noche estamos en el desierto solos nos vamos a dejar aquí todas las maletas y todos los teléfonos y todo el dinero y aquí en cuanto todos estén dentro aquí nos van a pegar el palo seguro mal pensada totalmente era la guía tenía que pensar así y entonces dije no de eso nada entonces que voy a hacer yo me voy a quedar fuera me voy a quedar fuera que todo el mundo haga la experiencia yo me quedo fuera vigilando y mientras tanto pues estaba todo el mundo con el tema dije ostras hay un cielo increíble es un cielo brutal pues mientras estoy aquí cuidando de todas las bolsas y tal yo me voy a entretener a mirar el cielo que este cielo es increíble y claro estaba pues durante bastante rato mirando al cielo las estrellitas y tal y de golpe por rato una de esas estrellas que yo estaba mirando fijamente de golpe por rato esa estrella empieza a subir a bajar a subir a bajar pero en forma de zigzag y de golpe por rato ese zigzag hace puf y desaparece y yo me quedo así y digo madre mía que acabo de ver y yo digo no voy a decir nada porque van a decir la guía esta no veas encima con círculos energéticos ya la veo y yo digo esto ya no lo voy a decir y me callé y seguí observando y escudriñando el cielo y dije a ver si veo algo más y de golpe por rato volví a ver exactamente lo mismo Miguel que fue ese haz de luz que pareció una estrella pero que no lo era y que empieza a subir bajar subir bajar hace ese zigzag y vuelve a desaparecer y le quedo yo madre mía esto sí que esto ya es es algo fuera fuera vamos yo no lo he visto nunca y entonces de golpe por rato escuché una voz del fondo de todo de mi grupo que decía ¿habéis visto eso en el cielo? y yo dije sí lo he visto lo he visto lo he visto yo sola lo he visto yo sola o sea esa fue mi experiencia en el desierto de Nazca ni me lo han contado ni me lo dijo un amigo lo he vivido yo en persona y ahora con esto termino la misma exactamente cosa que yo vi en el cielo que yo no quiero decir ni que sea un ovni simplemente es un objeto que yo estaba ahí y no sé de dónde venía ni lo que era pues estando también en la montaña de Montserrat aquí cerca de Barcelona en Cataluña supongo que muchos sabré que es una montaña con mucho simbolismo mucha magia también muchos misterios tanto en el cielo como en la tierra bueno pues vi exactamente una noche una noche de San Juan a las 3-4 de la mañana exactamente lo mismo en dos puntos totalmente alejados del planeta que no tienen supuestamente absolutamente nada que ver en Montserrat y en el desierto de Nazca ahí lo dejo y te quedas tan tranquila esta es Miriam del Río nuestra compañera Turismo Dar 2 aún más Dar para descubrir esos lugares extraños que hay en el mundo ¿forma de contacto contigo? pues me podéis encontrar en Instagram si queréis seguir algunas de las crónicas sobre los viajes que hago sobre los libros y algunas cositas que voy colgando pues me podéis encontrar ahí en esta red social como Dark Lady BCN como siempre un placer que sigamos viajando ahí está pero sin ovnis o con ellos a mí me gusta que sigamos haciendo ese turismo fuerte abrazo seguimos en contacto un abrazo Miguel hasta ahorita buenas noches Miguel todo su equipo un beso grande desde Araminda Uruguay de parte de Miriam y de Pablo les mandamos un beso grande y espero que nos manden un saludo gracias buscas respuestas a nuestras mismas preguntas estás en el sitio indicado estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco el domingo a las 2 de la madrugada en Radio Nacional última oportunidad de informaros del congreso donde vamos a estar la próxima semana el próximo fin de semana se celebra en Zamora Miguel de Lucas ahora ilusión se encarga de darnos información buenas noches Miguel hola Miguel como estás amigo que poquito queda para vernos de aquí Espacio en Blanco tercer año que venís os ha gustado Zamora os ha gustado nos ha gustado un montón además sé que va a haber miel choricitos esos ricos que hay por ahí uff te decía creo la semana pasada que yo no estaba un par de veces en Zamora pero no conocía lo bonito la cantidad de sitios increíbles que hay para conocer invitación para poder ir el próximo fin de semana a Zamora aparte de conocer la ciudad porque hay un congreso Auroilusión en donde Miguel tenemos toda la información en Auroilusión.com es un congreso que pone a las personas y pone el concepto de ilusión como foco fundamental tenemos grandes conferenciantes como Jandro conocido por el hormiguero tenemos a Teresa Viejo tenemos a Alex Roca la grabación de la reunión secreta la presentación del libro de Aldo Linares y como no broche final sábado a las 10 de la noche sábado 17 de febrero con entrada libre Teatro Ramos Carrión 3 tercera edición tercer programa de espacio en blanco 16 y 17 de febrero el próximo fin de semana hay un montón de personas interesantes como acabas de decir conferencias que van a tratar de motivar mover el otro día me hacían una entrevista y me decían que era la ilusión un poco la gasolina que te puede dar vida para seguir adelante en estos tiempos duros que estamos viviendo ¿verdad? Sin duda claro que sí de eso va el congreso por eso sea más ilusión por lo que tú has dicho y ahora porque el momento es ahora nunca no podemos esperar a que el momento sea bueno porque cuando acabe estas malditas guerras que seguro que acaban pronto ojalá va a pasar otra cosa entonces tenemos que intentar ya ser felices ya el momento para salir de dar un paseo es ahora no es mañana es ahora la madrugada da igual es ahora el momento para cumplir tus sueños es ahora y de eso trata Aeroilusión por eso os quiero invitar a todos a que vengáis a Zamora a disfrutar de un congreso donde es muy original porque por un lado tenemos algunas partes relacionadas con el mundo del misterio no porque nos guste el misterio que nos encanta sino porque a través del misterio tenemos a personas como vosotros que habéis generado ilusión durante tantos años y que seguís haciéndolo y eso hay que ponerlo en valor y lo vamos a hacer el 16 y 17 de febrero en Zamora gente muy mágica va a estar allí Miguel de Lucas entre otros repite la dirección para conseguir entradas y poder estar ahorailusión.com ahí tenéis toda la información y también en mis redes Miguel de Lucas TV nos vemos ya en unos días Miguel vení para que acabamos ya estamos preparados ya tengo la maleta lista fuerte abrazo nos vemos pronto muchas gracias hasta pronto adiós chicos chao adiós por ser como eres hasta prontito chao ¿qué hay al otro lado? ¿te atreves a imaginarlo? solo quien sale a buscar encuentra espacio en blanco siempre tu lado del misterio seguimos seguimos con más misterios en este caso de la mano de nuestro compañero Juan Gómez al que ya saludamos buenas noches Juan hola muy buenas noches como siempre un placer Miguel también para nosotros creo que en esta ocasión nos vamos a un lugar en el que hemos estado juntos la meseta de Giza en Egipto hay noticias polémicas así es hay noticias polémicas noticias que bueno que para algunos serían como incluso bueno lo vamos a descubrir la noticia del siglo en cuanto a las nuevas informaciones que vienen desde Egipto pero por supuesto también hay polémica porque dicen que esto puede variar y puede cambiar ciertas cuestiones que vamos a descubrir hoy y que tiene que ver con una pirámide la pirámide de Micerino es una de las tres famosas pirámides que como vemos en muchas postales está presente junto a la de Kefren y a la de Keops pues ahí está precisamente en esta pirámide como protagonista de una noticia muy muy reciente que viene desde Egipto la más pequeña de las tres pirámides es súper extraña cuando entras dentro de ella y quien da la noticia es Mustafa Wasiri el secretario el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades es una noticia que ha partido del Ministerio de Turismo de Antigüedades también bueno en el nombre de esta persona de Mustafa Wasiri quien por cierto no está solo en un proyecto que está dando la vuelta al mundo en cuanto a las noticias sino que también lo hace junto al director del Instituto de Egiptología el japonés Yoshimura Sakuyi y este proyecto consistiría en una reconstrucción total de la pirámide de Micerinos y la menor como decíamos antes de las más famosas de la meseta de Giza con la idea de que en tres años pueda lucir como se veía hace unos 4.500 años de hecho Mustafa Wasiri ha declarado y cito textualmente es el proyecto del siglo y el regalo de Egipto al mundo una reconstrucción que por supuesto lo decíamos antes no está exenta de polémica la polémica está servida ¿por qué hay polémica con el proyecto? tres años para reconstruirlo dice Mustafa Wasiri y la noticia del siglo ¿por qué? pues la polémica está servida porque viene derivada precisamente de esa palabra reconstrucción que es muy diferente a la palabra restauración digamos que cuando se restaura un elemento lo que se busca es resaltar y recuperar el aspecto que ese elemento tendría en su origen pero sin añadir cosas es decir por ejemplo si una pintura de un mural está desvanecida la restauración busca revivir esa pintura sobre el pigmento original para que éste vuelva a retomar su color sin embargo reconstruir en este caso la pirámide implica incorporar elementos modernos es decir capas de piedras actuales para suplir las ya perdidas hasta reconstruir el aspecto que tendría hace unos 4.500 años y hay temor porque este anuncio llega además en un momento en el que parte de la sociedad civil egipcia se ha movilizado en contra de la reconstrucción por ejemplo de algunas zonas del Cairo histórico uno de los últimos ejemplos lo ha protagonizado una mezquita la mezquita de Alejandría del siglo V cuyos techos que estaban ornamentados y esculpidos pues se han restaurado fíjate a base de pintura blanca así que hay voces bueno pues que digamos que temen que algo así pueda ocurrir finalmente en este proyecto de ahí la polémica con este bueno con esta obra arquitectónica que como decimos llevará 3 años para llevarse a cabo es una palabra que aprendí en Egipto que te voy a decir porque dicen que no tanto es una reconstrucción sino se utiliza una técnica que se llama nastilosis que es una técnica de reconstrucción de un monumento antiguo por medio de la reunión de sus partes o fragmentos dispersos los que hemos estado allí hemos visto que debajo alrededor de la piramia hay un montón de piedras que se supone que pertenecieron a la pirámide del recubrimiento que tenían y parece ser que lo que se quiere hacer es poner esas piedras de nuevo con lo cual hacer esa técnica a nastilosis pero que dice el gobierno egipcio sobre esta reconstrucción a nastilosis si hay parte de polémica en este aspecto porque de hecho fíjate ya se ha comenzado y el Mustafa Waziri ya ha publicado a través de su oficina pues varias imágenes precisamente donde se ve como han comenzado se han comenzado a alinear capas de granito como los que se supone y a esto es clave como los que se supone cubrían en la antigüedad la base de la estructura por lo tanto no sabemos muy bien si son capas de granito vamos a decir modernos o que se han recogido algunos de los elementos que se han ido desperdigando se han intentado unir para luego colocarlos allí en cualquier caso como digo esto está generando mucha polémica al respecto porque quizá quizá estemos aventuro y esto es una opinión personal quizá estemos entre bueno entre una cosa y otra quizá se hayan incorporado varias técnicas para conseguir ese efecto creo que también ha dicho Mustafa que como van a trabajar tres años va a ser incluso en verano y tenías que ver la cara que han puesto algunos de los trabajadores trabajar en verano ayer al lado de la pirámide en la meseta de Giza wow no es la única que se está reconstruyendo tú también vimos como estaban reconstruyendo alguna otra si así es esto la verdad es que ha sido una noticia espectacular a nivel arqueológico y en ese ámbito de la reconstrucción o la restauración pero no es la única de hecho fíjate en el año 2020 se reabrió la pirámide de Doser la famosa pirámide escalonada que está en Saqqara y de hecho llevaba 14 años reconstruyendo su aspecto para que parte de la misma quedara lo más parecido a la original es decir este tipo de acciones no son nuevas pero hay temor porque bueno esta reconstrucción fíjate estuvo a punto de echar abajo la estructura original de esta pirámide de Saqqara y después de varios millones invertidos en el proyecto pues hace un par de años la han reabierto pero hay muchas dudas sobre el resultado final que se consiguió así que bueno pues una vez más la polémica y un poco el miedo sobre lo que pueda ocurrir en la pirámide de Miserinos pues está en el aire la polémica está servida como dices y bueno aunque no se haga por lo menos está hablando de Egipto que quizá es lo que interesa a Mustafa Wasiri y al Ministerio de Turismo para que la gente vuelva otra vez a visitar esos lugares tan increíbles volveremos algún día de Juan sin duda alguna es uno de los países más espectaculares es una de las cunas y no diría la cuna de la humanidad y en donde se han vertido multitud de historias de leyendas de cosas tremendamente alucinantes muy imaginativas muchas de ellas pero en cualquier caso sorprende incluso para el neófito aquel que no conoce prácticamente nada de esta cultura esas grandes moles de piedra y esas estructuras extraordinarias que volveremos a ver Miguel estoy absolutamente convencido de ello si Dios quiere forma de contacto contigo pues a través de mi perfil en Facebook Juan Gómez Ruiz me pueden enviar un mensaje directo o a través del email juangómez espacionblanco arroba gmail.com lo recordamos juangómez espacionblanco arroba gmail.com como siempre un placer nos vemos prontito y nos abrazamos ¿vale? igualmente Miguel hasta prontito hasta pronto terminamos por hoy ojalá hayáis disfrutado de este programa especial que hemos hecho nosotros vamos a seguir en nuestro camino buscando misterios para contaros luego aquí en el espacio en blanco este mundo nuestro bulle de sorpresas y de misterios y queremos compartirlas con todos ahora os dejamos con los informativos de las cuatro o las tres en las Islas Canarias y recordaros la próxima semana estamos en Zamora programa especial desde el Teatro Ramos Carrero a partir de las 22 horas con entrada libre estáis todos invitados ir un poquito más pronto para coger sitios y va a ir el obispo ya veréis que programa tan único y diferente hacemos una pausa de siete días y os vemos nos vemos nos encontramos en Zamora si queréis ir y si no en el horario habitual ahora os dejamos con las noticias un poco de música y con el resto de la programación de Radio Nacional nos encontramos en el espacio en blanco